Muchísimas gracias Javier, María Esteria, todo el equipo. Un hermoso día en Joaquín B. González, estamos en la Plaza 9 de Julio. Llegamos hasta este lugar por la Ruta 16, una ruta que se encuentra en buen estado, si se puede decir. Y llegamos hasta acá porque NACOM está haciendo un recorrido y justamente estoy con el titular. Estamos hablando de Gonzalo Quilodrán, gracias Gonzalo por su tiempo. Con la diputada por el departamento de Anta, Betina Navarro, gracias por su tiempo también. Bueno, Gonzalo, gracias por su tiempo. ¿Cuál es el trayecto que van a hacer por acá por Joaquín B. González? Bueno, venimos trabajando con la diputada Betina Navarro hace tiempo, con muchas inquietudes que tiene ella respecto de la falta de conectividad en algunos lugares rurales, los más alejados de los centros urbanos, de los municipios del departamento. Bueno, desde el Gobierno Nacional venimos trabajando conjuntamente con Betina para dar solución en algún proyecto muy ambicioso. Y después hay algunas localidades que cuando firmamos convenio del plan Conectar, aquella vez desde Casa Rosada con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y las autoridades de la provincia de Salta, también contemplaban algunas localidades que ARSAT va a cubrir y va a dotar de conectividad en el departamento Anta, concretamente las localidades de Olleros y Macapillo. Así que para nosotros es muy importante, bueno, la verdad que debía en lo personal una visita a la diputada, así que tenemos hoy una intensa agenda de trabajo, también de visita a los medios locales, de contar qué es lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional y en lo político también un fuerte respaldo y un apoyo muy grande a la gestión que viene haciendo Betina. Bien, diputada. Bueno, es importantísima la conectividad en Norte Profundo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que nosotros charlando con Gonzalo desde hace un tiempo, hoy con muy buenas noticias, gracias a Dios tener conectividad en pueblos muy pequeños en nuestro departamento como es Macapillo en el municipio de El Quebrachal y Coronel Olleros en el municipio de Joaquín de González y con también un proyecto muy ambicioso y muy rico que es conectar también todo lo que es la Ruta Nacional 16 con la Ruta Provincial 5, brindando conectividad a otros pueblos del departamento como es General Pizarro y todos los pueblos que están sobre la Ruta 5, así que, nada, muy bienvenido y gracias por las buenas noticias que la verdad que eran muy esperadas para nosotros en un año que hemos pasado donde la conectividad ha sido más que imprescindible, ¿no? Yo siempre hablo con Gonzalo y le digo, le hablo a nuestros chicos de las escuelas rurales que no pudieron tener clases porque no había conectividad, más allá de que algunas instituciones sí lo tengan, pero los chicos no se pudieron conectar básicamente, así que yo creo que la virtualidad no va a desaparecer, ya que he vivido para instalarse y nosotros como funcionarios tenemos la responsabilidad de que llegue a todos, ¿no? Hablar de esa igualdad y de esa inclusión me parece que es fundamental. Bien. Gonzalo, última de parte de Pueblo Otralado de Estudios. Año de elecciones, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, la verdad que en la provincia nosotros ya hicimos público cuál es nuestra posición. Me parece que se está exponiendo innecesariamente a más de un millón de electores en la provincia de Salta a asistir a un acto masivo el día 4 de julio. Bueno, la verdad que la potestad la tiene el gobierno de la provincia, llamó a elecciones. Para nosotros, digo, hay algo fundamental, lo hablamos con las autoridades del gobierno nacional y del gabinete nacional. Se ha cortado el tiempo respecto de la posibilidad de que la vacuna pueda aplicarse de manera masiva en la provincia de Salta para ese entonces. El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo muy, pero muy grande respecto de un cronograma de vacunación que otro país en la región no tiene. Solo algunas vacunas aplicó la hermana República de Chile, menos de 20.000, y después hay que irse a América del Norte, a la otra parte del continente, para encontrar países que estén vacunando a sus ciudadanos y ciudadanas. Así que, bueno, independientemente de la crítica que nosotros hemos hecho pública, porque me parece que el llamado a elecciones podría haberse hecho con mayores niveles de consenso, nosotros también en el armado del Frente de Todos y apoyando a nuestros candidatos en toda la provincia. En este caso, digo, es público el apoyo nuestro para Convetina, que es una excelente legisladora provincial, es una gran diputada que tienen todos los salteños y en representación del Departamento ANTA. Así que acá contento de estar caminando con ella. Bien, compañeros, los escucho Gonzalo Quedora. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Cuando hablábamos con Nicolás Trota, con el Ministro de Educación de la Nación, le planteábamos la situación que estaban pasando en lugares como Coronel Olleros, Macapillo, ustedes mencionaban estos lugares donde él nos decía que podían seguir las clases porque se estaban dictando también a través de Radio Nacional y, como lo dijo la diputada Navarro, no era tan así el tema. ¿En qué va a cambiar la vida de los ciudadanos de estas localidades que usted está visitando? Bueno, mire, cuando llega la conectividad a una localidad, a una localidad rural, a una localidad chiquita, que no la tenía, se abre un sinfín de oportunidades, como decía Betina recién. La verdad que no sólo para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas puedan educarse, sino también se abren oportunidades laborales, se abren oportunidades de capacitación. Digo, es un sinfín de oportunidades que la conectividad brinda en general y para nosotros estamos, esto también lo quiero decir, en el corazón productivo de la provincia de Salta, como es el departamento de Anta, y nosotros queremos poner la conectividad también al servicio de los sectores productivos para eficientizar su rinde, su producción, para que puedan generar riqueza en el lugar, para que puedan generar empleo. Para nosotros la inclusión parte de ahí, de la educación y del empleo, y es lo que nosotros queremos hacer pie. Hoy, la conectividad, sin duda, es una infraestructura básica para el desarrollo. Por eso, lo que contaba Betina, nosotros tenemos un proyecto que tiene un estado de avance muy, muy grande, que va a ser financiado con fondos nacionales, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, que parte de la localidad de Olleros, y a través de la ruta provincial 30 hasta la localidad de Las Lajitas, continúa por la ruta provincial 5, haciendo Apolinarios, Arabia y General Pizarro, brindando conectividad de altísima calidad en localidades, no solo en los municipios que te mencionaba, sino en las localidades intermedias. Para nosotros eso es un sueño cumplido, es lo que nos pide el presidente Alberto Fernández, lo que nos pide Santiago Cafiero, a la hora de planificar una política pública, y se imaginara que, para mí, como salteño, poder anunciar esto acá, con Betina, en la plaza de J.B. González, es una alegría enorme, y un orgullo personal también, debo decirlo. Licenciado, ¿por dónde va a continuar este plan? Por ejemplo, lo estaban solicitando gente del departamento Rivadavia, en la zona del Chaco Salteño. Bueno, en Rivadavia tenemos, en general el gobierno nacional tiene una deuda muy grande en el Chaco Salteño, nosotros estamos trabajando en dos proyectos en el departamento Rivadavia, uno en el norte, en Santa Victoria Este, Ito 1 y Alto la Sierra, y otro un poco más al sur, que incluye sobre la ruta nacional 81, las localidades de Igman, Dragones, Pluma de Pato, Coronel Juan Solá, Morillo, hasta Capitán Pajés, ya en el límite con la provincia de Chaco, poder capilarizar esos proyectos en este 2021, en donde la pandemia no termina de irse, pero en donde estoy seguro que estos proyectos no solo van a ser aprobados, sino que van a ser culminados, van a ser finalizados, y cada uno de los salteños y salteñas que viven en los diferentes rincones de nuestra provincia van a poder verse beneficiados de también contar con conectividad, como aquellos que viven en los principales centros urbanos. Y ya que entramos también en el tema de las elecciones, preguntarle si hay una especie de grieta dentro del frente de todos. ¿Por qué le digo esto? Porque hace instantes tuiteó Luis de Lía, Debemos bajar la presión y el nivel de especulación respecto de las posibles movidas ministeriales con Guado y Aníbal. Sin duda, dos grandes compañeros. Debemos apoyar y respetar las decisiones de Alberto Fernández, aunque no las compartamos. ¿Se estableció una grieta en el frente de todos? No, a ver, el frente de todos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es un espacio muy, muy grande que está compuesto por diferentes sectores. Es un frente electoral que no es homogéneo, que es heterogéneo, que tiene diferentes modos de ver las cosas. Nosotros en la provincia de Salta tenemos concejales y concejales en los 60 municipios, bloques muy activos en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Senado. Bueno, Betina es un fiel exponente de esa enorme actividad legislativa y en la representación de su departamento en la legislatura. Tenemos representantes en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados. Tenemos funcionarios nacionales, tenemos intendentes en toda la provincia. Tenemos organizaciones sociales que componen y también sindicatos que forman parte del movimiento obrero organizado. Los intereses, las particularidades, la diversidad es enorme y nosotros nos nutrimos de eso. Yo la verdad que me propuse recorrer la provincia y trabajar y ser un militante de la unidad del frente de todos. Entiendo que la reconstrucción y las buenas ideas para la provincia, para la Argentina, parte de estar todos juntos. Y también un poco mi objetivo hoy es ese acá, acompañando a Betina, en algunas reuniones que exceden la parte estrictamente institucional de la visita y el recorrido de proyectos. Pero tiene que ver con eso, con militar un esquema de unidad y un proyecto que puede ofrecerle una alternativa hoy a la ciudadanía salteña mejor de la que existe actualmente. Esto no es contra nadie, es para elevar el umbral de exigencias y para mejorar la oferta electoral y de prioridades, cambiar las prioridades en la provincia. Dentro de la militancia también están las aspiraciones a candidaturas. ¿Usted ha pensado quizás en alguna de ellas para estas elecciones 2021? Yo tengo una enorme responsabilidad institucional en el Gabinete Nacional y ahora una enorme responsabilidad política recorriendo la provincia y acompañando a la gran cantidad de valiosos y valiosas compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Así que seguramente me encontrarán las cámaras y los micrófonos de multivisión en diferentes lugares de la provincia, como hoy estamos acá con Betina. Me parece que el desafío es construir un espacio colectivo que exprese claramente cuáles son los objetivos de un proyecto nacional que en nuestro caso conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién sabe que nosotros nos guiamos mucho por lo que dicen nuestros televidentes? Y a Guillermo, por ejemplo, lo ha llevado a pensar. Dice, conectividad, muy importante, bajar los precios de los abonos de los proveedores de Internet. ¿Interviene también en ACOM en la regulación, por ejemplo, de las tarifas? Sí, a partir del DNU 690 del año pasado, firmado por el presidente de la Nación, el Estado Nacional recupera poder regulatorio en la cabeza del Ente Nacional de Comunicaciones. Así que es nuestra responsabilidad también autorizar el aumento de precios que anteriormente era unilateral por parte de las empresas y unilateral en materia de que eran injustificados en algunos casos. Lo que nosotros hacemos es plantear una estrategia de previsibilidad con el sector privado sabiendo la particularidad que tiene el sector. Hay empresas que son muy poquitas, muy, muy grandes, y hay miles de empresas a lo largo y a lo ancho de la Argentina que con mucho esfuerzo, pequeñas cooperativas, pymes, brindan conectividad. Bueno, el trato no puede ser el mismo, así que nosotros con mucha responsabilidad estamos trabajando en eso. Y un dato puntual es que a cada una de las 1.300 localidades donde llega ARSAT, claro, lógicamente actúa ARSAT como un regulador del precio y también de la calidad en esa localidad, mejorando la calidad y bajando el precio. Así que para nosotros la intervención de ARSAT en el mercado mayorista de las telecomunicaciones es muy, pero muy importante y es parte de la estrategia que trazó el presidente Alberto Fernández para toda la Argentina y afortunadamente Salta no es la excepción. A través de Canal 12, Joaquín B. González, ustedes nos están viendo también a esta hora, así que cuéntenos, licenciado, cómo va a continuar su periplo por la zona del departamento ANTA acompañado por la diputada Navarra. Bueno, ahora tenemos unos compromisos con medios locales, con Betina, así que finalizados con ustedes y un recorrido por el centro del municipio de J.B. González estaremos visitando a algunos colegas suyos y después seguramente nos dirigiremos a la localidad de Olleros, al cruce de la ruta nacional 16 con la ruta provincial 30, en donde ahí hay, digo, a partir de ese nodo que tiene ARSAT, parten los proyectos que le mencionábamos con la diputada anteriormente. Genial. Muchísimas gracias, licenciado. Les deseamos que tengan un lindo día. Gracias a ustedes por estar siempre en toda la provincia, un enorme abrazo a todo el equipo de Multivisión Federal y a toda la audiencia, obviamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.